Hemos analizado la arquitectura del receptor óptimo gráficamente con y sin ruido, pero solamente para la transmisión de un bit y por supuesto que los mensajes son más que solamente un bit a la vez. Entonces lo que queremos hacer ahora es analizar gráficamente cómo opera este receptor cuando se transmite más de un bit y para eso voy a una vez más copiar y llevarme esta figura del receptor a una nueva página y vamos a poner el título mensajes con más de un bit y nuevamente lo vamos a hacer gráficamente y primero sin ruido. Entonces pego acá el receptor correspondiente y lo que quiero hacer es recordar la señal ejemplo que teníamos y la señal ejemplo que teníamos tenía un aspecto como el siguiente. Se transmitía primero un 0, luego 2 veces un 1, luego nuevamente un 0 y luego un 0 y luego un 1 y después de alguna forma seguía esa señal. Para nosotros nos interesa llegar hasta ese punto nada más para ejemplificar la transmisión continua de un mensaje de un mensaje que tiene 5 bits. Ahora, el receptor sigue operando exactamente de la misma forma, excepto que en este punto de acá no se toma una sola muestra, sino que se toman muestras cada múltiplo entero del tiempo de símbolo. N, N como un índice de números naturales, N por T, cada T segundos cae el muestreador y va tomando una muestra, tal como un muestreador común y corriente en el sentido de muestreo de señales. Esto aquí es nuestra señal general ahora S de T, que tiene una composición con 0 y con 1. Esa señal S de T sigue llegando acá exactamente de esta forma, se corrompe por ruido. Vamos a asumir por ahora de que este ruido vale 0. Entonces esencialmente lo que tenemos es que aquí tenemos la señal S de T, tal cual como señal recibida. Y lo que nos interesa es analizar gráficamente en este punto la señal S de T, y luego entender los valores de que va tomando X check, en la medida que se van tomando distintas muestras y se va renovando este valor de X check, y vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de dispositivo de decisión. Ahora, para hacer esto un poquito más fácil y ordenado, lo mejor es usar papel cuadriculado. Aquí tenemos. Y voy a dibujar de la forma más ordenada posible la señal transmitida. Entonces vamos a poner acá así. La señal transmitida un poquito menos necesito. Ahí. Y vamos a dibujar aquí un eje de abscisas que tiene 5 tiempos de símbolo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es representar acá la señal transmitida, que tiene primero un 1, luego tiene... Perdón, primero un 0, luego tiene dos veces un 1, luego tiene nuevamente un 0, y luego tiene un 1, y después continúa de alguna forma que no nos interesa necesariamente estudiar o conocer para ejemplificar. Esto, por supuesto, es en el dominio del tiempo. Y lo que tenemos acá es la señal S de T que se transmite. Ahora, lo que podemos hacer es replicar esta señal varias veces y la voy a replicar una vez, replicar dos veces, tres, cuatro, y posiblemente cinco y una vez más. Y lo que voy a hacer ahora es editar un poquito estas líneas y concretamente voy a quedarme acá solamente con el primer símbolo transmitido. Luego me voy a quedar acá con el segundo símbolo transmitido y eliminar todo lo demás. Y aquí tengo que ser cuidadoso de alguna forma si puedo. Ahí está. Eliminé todo menos el segundo símbolo. Luego voy a eliminar en la siguiente todo menos el tercer símbolo. el tercer símbolo es negativo también. Ahí está. Y todo menos el cuarto que tiene signo positivo. todo menos el quinto. Y con eso ya estamos. Y en la última voy a eliminar absolutamente todo. Y esto lo hacemos por el siguiente motivo. ¿Por qué? En la convolución de la señal con el filtro vale decir en la convolución que ocurre aquí en el filtro de la señal con el filtro la convolución es una operación lineal y como tal lo que podemos hacer es convolucionar individualmente cada pulso con el filtro y luego sumar el resultado. Entonces por eso es que tenemos aquí cada uno de los cinco pulsos vamos a convolucionar cada uno de ellos con el filtro y después vamos a sumar el resultado y el resultado lo vamos a poner aquí abajo. Entonces la convolución del primero ya la hicimos de hecho la convolución del primero es este caso acá el caso que vimos de un solo bit gráficamente y sin ruido acá está la convolución es un triángulo que comienza en cero tiene una cúspide en t de valor raíz de bit y termina aterriza en 2t así que podemos directamente dibujar ese triángulo acá y lo vamos a sobreponer en el mismo gráfico y después viene y aterriza ahí después esta convolución también da un triángulo da un triángulo de cabeza pero por supuesto corrido en t segundos así que lo que tenemos acá es básicamente un triángulo de cabeza por supuesto aquí es una vez más lo mismo pero corrido en t segundos con respecto al bit anterior entonces vamos con otro triángulo de cabeza desde luego que aquí también hay un triángulo de cabeza también está con respecto a este corrido en dos tiempos de símbolo así que puedo poner un triángulo ahí también y en este caso de aquí es un triángulo de pie que es exactamente la misma convulsión que esta pero con un retardo así que vamos a poner ahí un triángulo de pie tal cual entonces veamos cuál es la escala de tiempo este instante es t este instante es 2t este instante es 3t este instante es 4t y este instante de aquí es 5t y habíamos dicho que aquí el muestreador del receptor cae siempre en múltiplos enteros de t así que ese muestreador cae acá acá aquí aquí y aquí es decir va tomando esta muestra esta muestra esta esta y esta y son sólo esas porque cuando esta cúspide está en la salida del filtro adaptado todas las demás señales todos los demás triángulos producto de la transmisión de los demás bits valen cero pero eso no sólo vale para el primero eso vale por ejemplo para cualquiera en el medio cuando corresponde tomar esta muestra de acá que corresponde a este bit transmitido que corresponde a este bit transmitido ¿no es cierto? en ese instante toda la energía remanente en el filtro adaptado de símbolos pasados vale decir de este triángulo acá y de este triángulo acá ya desapareció valen cero aquí vale cero aquí vale cero y energía de símbolos futuros que vienen entrando al filtro adaptado todavía vale cero también es decir en los instantes de muestreo el receptor óptimo siempre toma como muestra el valor de la cúspide del triángulo que viene saliendo correspondiente a ese bit que viene saliendo del filtro adaptado entonces recordemos de que esto es un análisis que apela a la superposición de la operación de convolución pero en la práctica lo que entra al filtro adaptado es esta señal de acá y por lo tanto su salida la salida del filtro es la suma de todos estos triángulos la suma de todos estos triángulos y esa suma es la que vamos a dibujar acá concretamente lo que tenemos en la entrada y esto tal vez agregarlo todavía para claridad lo que tenemos en la entrada es una descomposición de la señal de un cero en T más la señal de un uno corrida en T más otra señal de un uno también corrida pero en este caso corrida en 2T más la señal de un cero pero corrida en 3T más una señal de un uno corrida en 4T ahí está y la salida X de T es la suma vertical de todas estas señales triangulares por el principio de superposición y esa suma es relativamente fácil de hacer por inspección acá tenemos solamente una rampa todo lo demás es cero así que tenemos acá una rampa luego tenemos aquí dos rampas ambas que van hacia abajo así que se suma su pendiente negativa hacia un punto que suma cero con valor negativo es decir hay una transición para allá luego lo que tenemos aquí es una rampa que sube y una que baja así que se cancelan una a la otra entonces lo que ocurre es que se mantiene ese valor de la salida luego tenemos acá dos rampas que van hacia arriba así que se suman sus pendientes y el valor final es cero más una cúspide positiva entonces esto avanza hacia allá luego tenemos dos rampas que bajan que es un caso similar al que teníamos acá entonces tenemos una bajada como esta entonces bajamos ahí y después según lo que continúa acá va a ser esta rampa más lo que corresponda otra rampa hacia arriba o una rampa hacia abajo aquí simplemente voy a poner puntos suspensivos porque no sabemos cuál es el siguiente bit que se transmite pero lo que es interesante y lo que es importante es que la salida va a estar tomando estas muestras de acá el muestreador va a estar tomando esos valores muestreados este muestreador va a estar tomando nx dt exactamente los valores que están destacados acá con naranja y lo interesante es que siempre coincide con el valor de aquel bit que corresponde a ese desplazamiento temporal entonces directamente desde aquí lo que se puede leer es aquí un valor positivo se toma la decisión en favor de un cero exactamente de la misma forma como en el caso sin ruido vimos que para este valor de aquí el dispositivo de decisión decide en favor de un cero en el caso de esta muestra de acá corresponde a un valor de un 1 así que aquí hay un 1 y aquí hay otro 1 por lo mismo aquí hay un 0 y aquí hay un 1 entonces el mensaje detectado es 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 aquí el mensaje original era 0 0 y 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 así que tenemos la mecánica del receptor óptimo para recepción de mensajes con múltiples bits y eso por supuesto que comienza a mostrar cómo puede funcionar esto de tomar decisiones sobre una señal analógica que viene representando un tren digital de bits quiero resumir muy brevemente las ideas esenciales lo primero es que en los instantes de muestreo el valor de x check es igual a el valor de la señal x evaluada en los instantes nt y eso es igual a para el caso de n receta más menos raíz de bit pero en general es igual a la señal x de t que resulta de la convolución de la señal recibida con la respuesta al impulso del filtro la señal x de t evaluada en t igual nt y podríamos dejar x de t en rosado simplemente para mantener el código de colores entonces en los señales en los instantes de muestreo x check la variable de decisión sólo contiene energía del pulso de interés en el caso de nrz los valores son dos puntos x check igual más o menos raíz de e bit eso lo calculamos y en ausencia de ruido que es el caso que hemos estado analizando el receptor no se equivoca con ningún bit del mensaje y con eso ya tenemos un entendimiento bastante bastante más fino de lo que es la operación del receptor óptimo queda una cosa por analizar que es el caso de mensajes con más de un bit pero con ruido eso lo hacemos en la cápsula inmediatamente que sigue con más de un Gracias.